Y del puesto número 10 nos vamos al puesto número 9 Un periodista que hace escuela Lo que no hay que hacer En este caso es Mauro Viale Haciendo una clase de discriminación Y maltrato al aire En televisión y con su propio locutor Sin falta En el puesto número 9 un conductor que da ganas de llorar Y no solamente al público Mauro Viale El hijo de la... ¿Repetiste el liceo y te haces gracioso acá? De ninguna manera Pero, mirame seriamente Última vez Primera y último, ¿estamos de acuerdo? Que no te salga la idea de ser tegorito de la ciudad Muy bien, terminé la Falta el 6 minutos para 9 de la mañana Dame temperatura y hazlo bien, sin pulso, vamos Temperatura 6 grados, sensación térmica 3 grados Humedad 79% Proyección del día Para hoy se espera un día frío No, para mañana, para hoy ¿Es para hoy o para mañana? Para hoy Perdón Día frío con baja sensación térmica Probabilidad de frío desaislada Cielo parcialmente nublado Y vientos regulares a moderados del sudeste rotando al sur ¿Vos elegís? ¿Querés terminar hoy mismo? La máxima a 11 grados ¿Hoy querés terminar el laburo? ¿Hoy? Mirá que es un paquetito Perdese esto, poné Hasta mañana Bueno Tranquilízate gordito Que no te salga la idea de gente de gordito de la ciudad ¿Vos elegís? ¿Querés terminar hoy mismo? Bueno De ganas de maltratar a la gente El aplauso al maltrato ¿No quedó claro, no? Dieguito Ripoll Sí, me hace que le cantaba La, 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 la ¿Qué haces el gracioso? No, no Te saco el paquetito completo De radio, de televisión Se termina todo De un día para el otro Y se termina todo